¿Qué tal? Bueno, Miguel, efectivamente, estamos ubicados aquí en el Cerro de las Rosas, más precisamente en la avenida Rafael Núñez, al 3600, donde es parte de las obras del Solobús, que de acuerdo a la lectura que hacíamos ayer y que todo lo anunciaba Alfredo esta mañana, lo están comentando ustedes, este sector del Cerro de las Rosas, las obras del Solobús, se suspenderían, reitero, se suspenderían estas obras que se están realizando en este lugar hasta tanto se pueda poner en marcha el Solobús de la avenida Sabatini. Es decir, que todos los esfuerzos que se venían haciendo hasta este momento, tanto de planificación, el de la avenida Colón, que dice que no lo van a poder hacer, este que ya estaba en marcha y por el cual hubo riesgos, digamos, hasta situaciones muy tensas con los vecinos, finalmente este se va a suspender la realización o se le va a poner una pausa o se le va a levantar el pie del acelerador, porque van a poner todos los insumos, todo el dinero que se pueda en hacer funcionar el Solobús de la Ruta 9. ¿Para qué? Para que lo tomen de muestra los vecinos de toda la ciudad, incluida lo de este sector, y para que vean que tiene una funcionalización como la que supuestamente pretende la Municipalidad de Córdoba. Después, una vez que esté puesto y en funcionamiento aquel Solobús del sector sur de la ciudad de Córdoba, nuevamente se volvería a la carga con la creación, darle forma a lo que ustedes están viendo, que es haber sacado una importante cantidad de árboles, que se ha sacado el cantero central, y por el cual se van a hacer las plataformas cada una, al igual que mostrábamos días atrás, en la avenida Sabatini. Aquí se está trabajando, me parece que, como decíamos, un tanto más lento, si lo comparamos con otros días, en la cantidad de operarios que están trabajando, con una palita tipo Bocat, como así también con algunos otros tipos de herramientas, caños de PVC que sirven para los desagües y demás. Por ahora, reiteramos esto, se continúa trabajando de esta forma, en forma pausada, muy lentamente, pero todo hace presumir que en los próximos días aquí se va a parar esta obra, de acuerdo a lo que se puede interpretar, y que todo se va a poner allá en la avenida Sabatini. Gracias, Ariel. Un ratito volvemos contigo.